¿Quién creó a Dios? Esta es una pregunta que muchos se cuestionan y es difícil de responder. Lo primero que hay que entender es que Dios es un espíritu, como se dice en Juan 4 24, y como ese espíritu no es tangible, es decir, no tiene carne ni huesos como nosotros. Lo segundo es que la Biblia dice en Números 23 19 que Dios no es un hombre, al ser eterno, nos indica en Primera de Timoteo 1 17, que Él es el Rey de los Siglos, inmortal e invisible. En Apocalipsis 1 8, nos dice, Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. En el libro del Éxodo, Moisés le preguntó a Dios, ¿Quién eres tú? Dios le respondió, Yo soy el que soy, lo que significa que no ha existido nadie antes de Él y no habrá nadie después de Él.